Hola chicos, ¿podríais ayudarme? Es que dentro de poco vienen mis primos y no sé a qué juego jugar. Podrías jugar el balón a tres campos. ¿Me saben las normas? No. Los jugadores se dividen en tres equipos. Uno se coloca en el campo central y los otros en los campos laterales. Ah, sí, ya me acuerdo. El juego consiste en hacer varias pelotas intentando golpear a los jugadores de los campos contiguos. Si después de golpear a un jugador, la pelota cae al suelo, éste queda eliminado. Si intentes golpearte, la pelota bota, el jugador se irá eliminado. Los campos de los extremos no se pueden matar entre sí. Cuando los jugadores del campo central duelen, el juego termina. Y cuando lo hacen los de los campos contiguos, también. Está previo lanzar a la cara del oponente. Gracias por recordarme este juego tan divertido. De nada.